Durante el DayZiTech Annual Congress 2010, Verbatim ofreció asesoría y citas personalizadas a algunos distribuidores para tener un contacto más directo, resolver sus dudas y agilizar el proceso de compra con el mayorista. LG pospuso el lanzamiento de su tableta, bajo el argumento de que el sistema operativo móvil Android de Google, la versión Froyo 2.2, todavía no está lista. GS1 México es el nuevo nombre de la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico, AMESE, organismo empresarial encargado de fijar los estándares de negocios electrónicos y las prácticas de colaboración para la eficiencia de las redes. Incomex nombró a Natasha Loredo como directora de productos y a David Ipañez como director de servicios al cliente, con el fin de reforzar al área comercial de la empresa, además de desarrollar una estrategia comercial. Toshiba presentó la pantalla de televisión con tecnología 3D que no requiere el uso de lentes. Los modelos son 20 GL1 de 20 pulgadas y 12 GL1 de 12 pulgadas. Corresponden a la serie de Rexha GL1, los cuales estarán disponibles a partir de diciembre en Japón.